¡Hola mis chicas y chicos Cosmo! Bueno, pobrecita de Priyanka Chopra, pero al parecer esta talentosísima chica acaba de cometer un grave error y simplemente los fans de su esposo Nick Jonas no pueden perdonárselo. ¿Quieres enterarte exactamente qué fue lo que sucedió? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos Priyanka Chopra, se vuelve la burla del internet al no saber la edad de su esposo. Por increíble que esto suene, pues precisamente esto fue lo que le sucedió a Priyanka Chopra. Antes de cualquier cosa, quiero dejar bastante en claro que estos chicos llevan muy poco tiempo como pareja, así que tal vez esto podría explicar el terrible error que cometió. Todo sucedió cuando Priyanka publicó en su cuenta de Instagram un mensaje con la intención de celebrar la nueva marca de tequila Villawan que actualmente su esposo está lanzando y aquí cometió un pequeñito error que de hecho fue noticia importante. Priyanka se equivocó al momento de nombrar la edad de su marido. Ella escribió muy orgullosa cuando tienes tu propio tequila a los 27 años de edad. Bueno, primero, efectivamente, esto es una noticia increíble y qué bueno que Nick Jonas esté diversificando sus intereses y en este momento haya puesto la mirada en el tequila. Pero lejos de eso, lo que más llamó la atención es que Nick Jonas todavía tiene 26 años y así será hasta el día 16 de septiembre. Así que pues obviamente las redes no se lo perdonaron a Priyanka y aunque el error pudo haber sido muy pequeño, toda la gente se dio cuenta. En la publicación abundan los comentarios en donde le hacen ver el error a Priyanka y le dicen 26 años. Todavía faltan 13 días más para que cumpla los 27. Otros actuaron un poquito más sorprendidos por el error y escribieron, cuando no sabes cuántos años tiene tu propio esposo. En realidad es dueño de tequila a los 26 años. Supongo que su edad realmente no es importante para ti. Bueno, hasta este momento han pasado ya 15 horas desde que Priyanka publicó este mensaje y hasta el momento no ha corregido el título. Así que probablemente o haga caso omiso a él o probablemente simplemente no le importe lo que la gente piensa porque si somos sinceros faltan 13 días para que cumpla los 27. Así que tal mes quiere que este mensaje pues se pueda leer en un tiempo presente durante todo un año. ¿O tú? ¿Qué opinas al respecto? Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.